Somos los líderes Así Dale con Ahí Dale con Así Así Quiero que te toque, 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 toque Tu vincochito Toque, 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 toque Baila, 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 baila Ferreo Baila, 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 baila Ferreando Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Usted quiere que le deje, 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 Usted quiere que le deje que le dey, que le dey. Puta pala historia. Chac, 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 chac. Chac, 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 chac. Vete, vete, vete. Bien arrebatado. Chac, 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 chac. Ferriando. Ferriando. Sencillo. Estamos trabajando por encima de sus expectativas Esperamos competencia Y lo dice I'm DTM Mariano Marilis D6